y ustedes nos bendicen también, bendito sea el nombre del Señor, porque y la bendición es para repartir, recuerden esto, Dios nos bendice para que nos quedemos con la bendición Dios nos bendice para que podamos dar bendición, alabado sea el nombre del Señor Abraham le dijo el Señor, te bendeciré y serás bendito bendito sea el nombre del Señor, nosotros estamos llamados para hacer descender el ambiente celestial a la tierra ¿sabe usted eso? ese ambiente que usted hoy lee en Apocalipsis, en donde el trono está rodeado de cuatro seres vivientes de veinticuatro ancianos que tipificamos, representan simbólicamente tanto a la iglesia como al pueblo de Israel amén, doce apóstoles, doce tribus, bendito sea el nombre del Señor representando a todos los redimidos por el Señor, esos veinticuatro ancianos que tiran las coronas cuando están delante del trono y dicen, Señor, tuya es la gloria, tuyo es el poder, bendito sea el nombre del Señor y se postran delante de ese trono, y ese ambiente ese ambiente nos ha sido entregado a nosotros por medio del Espíritu Santo para que portemos ese ambiente en esta tierra que donde quiera que usted esté, donde quiera que usted llegue, ese ambiente se pueda sentir yo no sé si a usted le ha pasado, y muchos cristianos testifican de estas cosas amén, que cuando usted llega a un lugar, sabe, las personas muchas veces sin hablar están testificando de quien es usted así que, cualquiera que forme parte de este cuerpo de Jesucristo que es la iglesia